El curso consiste en manejo, en manejo dentro de boliche, esto tiene que ver con la mediación, con evitar agresiones, que ningún improvisado se ha cargado de estas situaciones, porque bien ya sabemos después cómo termina, lo hemos vivido, lo hemos padecido con los chicos, con los adolescentes que van a bailar, así que es básicamente eso, ¿no es cierto?, un manejo donde el controlador no puede estar armado, donde no puede ser ex policía, donde hay una serie de factores o de requisitos para cumplir, para poder ser controlador, en primera instancia, y después por sobre todo esto, ¿no?, que no se resuelven las cosas a través de la agresión, sino todo lo contrario, mediando para que todo llegue a buen puerto, pero sin herdir a nadie. Viene gente no solo de Tigre, porque el curso permite que puedan salir o tener salida laboral en el resto de los municipios de la provincia de Buenos Aires, que cursen en Tigre, no quiere decir que el curso solo sirva para Tigres. El motivo es, en el programa Noche Controlada, que con varias áreas del gobierno municipal, como es también Seguridad y Salud, estamos participando de la capacitación de los trabajadores de la noche. Lo anunció el internet de Sergio Massa y hoy comienza, son cursos que hoy es la primera llamada, el miércoles otro grupo, y así hasta 60 controladores, que son los primeros, van a recibir el curso de capacitación profesional del Ministerio de Educación de la provincia. Los trabajadores deben registrarse, habilitarse, y uno de los requisitos para la habilitación es hacer obligatoriamente un curso de capacitación, que es este que dicta el Centro de Formación Profesional. El curso dura 240 horas, tiene 6 módulos, lo bueno del curso es que es un curso de formación profesional, es decir, que tiene el título de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Como muchos cursos de formación profesional, ejemplo, los albañiles tienen un curso parecido, y la idea es profesionalizar a partir de este curso al trabajador. Quiero que los controladores estén mejor vistos y que este curso nos ayude a todos a aprender cosas que no estamos sabiendo, que estamos fuera de sincronización. Con esto nos van a habilitar como controladores de admisión y permanencia, y bueno, que sería un beneficio para todos los controladores que hagan este curso.